Hola, bienvenidos a esto que es Tu Estaca en Mayden y hoy traigo para ti una receta para el cabello y si quieres saber de qué se trata, quédate y acompáñame en el video Este canal no solo es para la piel, no solo es skin care, es belleza y cosmética natural ya sea para el cabello, para la piel, del cuerpo o facial entonces hoy quise traer para ti una receta que yo la llamo recuerdos de mi bisabuelita porque ella, recuerdo, valga la redundancia, que me decía que ella desde su juventud usaba un ingrediente y por eso siempre había tenido su cabello largo, largo, largo y mi bisabuelita, yo la recuerdo y no, ella sí tenía unas poquitas de canas pero no, tenía su cabello totalmente blanco ella tenía su trenza larga y pues no, no se le veían claros, a lo mejor de que se le cayera el pelo o algo así no, ella ahorita la estoy recordando y siempre tuvo su pelo así gris pero nunca totalmente blanco y jamás, jamás, jamás en su vida se tiñó el cabello, no, o sea imagínate mi bisabuelita entonces yo esta receta la llamo recuerdos de mi bisabuelita y lo que vamos a utilizar es tan simple, tan sencillo por eso me encanta a mí la cosmética natural porque con todo lo que para alguna persona es basura nosotros podemos hacer maravillas y en esta receta está encerrada el, pues todo el, el, la sabiduría de tres generaciones y sería esta pues la cuarta conmigo y yo quiero compartírselas porque pues quizá no tenga el cabello el mejor cabello del mundo pero pues si lo tengo largo, largo y no maltratado entonces, pues si te interesa saber de qué estoy hablando pues es algo tan sencillo y como te decía que es basura para alguien más, es esto esto que es la cáscara de tomate entonces la cáscara de tomate verde es lo que ella me decía que la hervía y siempre al final de lavarse su cabello ese enjuague lo hacía el último y siempre tuvo su cabello largo y no le salían tantísimas canas y ella murió como de, pues no sé, entre 92 y 95 años entonces pues la había tenido un poco olvidada por dedicarme más a la piel, a lo facial pero pues quise compartirlo realmente sirve pues para evitar la calvicie, para evitar la caspa y para mantener el cabello sano de cualquier infección y darle un brillo y una seducidad natural y por lo tanto evitar caída de cabello entonces ella siempre me lo recomendaba además tiene otros usos medicinales de tomate pero no lo quiero incluir aquí porque son parte como de remedios para otro tipo de afecciones pero para el cabello es eso pero esta es la cáscara de tomate el tomate hay uno muy chiquito, uno más grandecito, uno que es morado pero cualquier cáscara te va a servir no las tires, son súper súper buenas te digo, tiene otros muchos usos medicinales pero en esta ocasión solo quiero referirme a eso porque esa era la receta de mi bisabuelita entonces entre otras cosas que me comentaba ella pero ahorita por referente al cabello es esto y pues no importa de cual sea el chiste es que sea cáscara de tomate verde tengo mi cáscara de tomate verde yo lo voy a ocupar lo que agarre mi puño tengo alrededor de dos litros de agua que voy a poner a calentar no importa el fuego lo pongo la cáscara de tomate me aseguro de que se sumerjan bien en el agua y voy a dejar a que hierva y se haga una infusión no importa el fuego ya sea lento o fuerte no importa cada cuánto tiempo tienes que hacerlo te aconsejo que lo hagas periódicamente durante un mes y descansas otro mes no sé, si te lavas el cabello dos o tres veces a la semana hazlo las dos o tres veces a la semana y si no puedes dos veces de las veces que te laves a la semana el cabello entonces lo usas un mes descansas otro mes y así te lavas llevando porque también pues el cabello puede acostumbrarse a los diferentes tratamientos entonces este fue mi resultado espero que te guste como te decía no tengo el mejor cabello pero eso sí lo tengo largo me salen bastantes cabellos chiquitos mira, o sea no te puedo decir de esos cabellos bebés yo tengo bastante entonces pues se me va regenerando el cabello y espero que te haya gustado esta receta que le tengo tanto cariño que es la llamo yo bueno, tengo la costumbre yo de ponerle el nombre a mis recetas y esta se llama recuerdos de mi bisabonita entonces pues espero que te guste mi canal suscríbete dame un like y pues me eres un gran favor si me recomiendas entonces nos vemos prontito prontito en otro videito bye las quiero